El mundo del águila al congreso, por nuestros derechos, por el Perú, basta ya de abusos. El mundo del águila al congreso, por un congreso limpio y transparente. El mundo del águila al congreso, por nuestros derechos, por el Perú, basta ya de abusos. El mundo del águila al congreso, por un congreso limpio y transparente.